Lo primero, empezamos a la página, es filar 3D, en Procon. Aquí podemos escoger, dependiendo si estamos en Colombia o estamos en cualquier otro país del mundo, le ponemos aquí la banderita. Entonces bajamos, aquí podemos ver la lista actual de nuestros productos, como pueden ver están en pesos colombianos. Entonces los únicos productos que están habilitados para personalización son las lámparas, actualmente los llaveros, ¿no? Entonces escojamos una lámpara cualquiera, en esta ocasión la circular B. Aquí. Lo primero que hay que hacer, es escoger el tipo de bombillo que queremos. En este caso, cuando escojamos LED, luz blanca, a lo mejor LED, luz cálida. Y aquí tenemos dos opciones. Una es comprar por WhatsApp, únicamente le dan clic aquí y los lleva directamente a WhatsApp. Y la otra, que es la que vamos a explicar en este video, es la opción de personalizar. Entonces le damos clic aquí y se nos va a abrir una nueva ventana. Una vez aquí, procedemos a subir nuestras fotos. Le damos clic aquí. Clic acá. Y tenemos tres opciones. Una es desde nuestro dispositivo, ya sea un computador o nuestro celular. Otra es desde nuestra cuenta de Facebook y por último, desde nuestra cuenta de Instagram. En esta ocasión vamos a hacerlo desde el computador. Entonces buscamos nuestras fotos. Podemos subir las tres al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos los tres frentes de la lámpara. Empezamos por el primero. Hay que ajustarlo siempre a este cuadrícula. Debe quedar completamente lleno. Luego vamos a la segunda cara. Lo volvemos a dar aquí. Y escogemos esa segunda foto. Luego vamos a la tercera cara. De cara. Y escogemos la tercera foto. En este recuadro, tenemos la opción de ver nuestra lámpara en tercera dimensión. Podemos girarla en cualquier sentido. Para ver cómo quedaría nuestras fotos. Y también tenemos la opción de verla en realidad aumentada. Ya dependerá si tenemos un iPhone o tenemos un celular Android. Simplemente le damos clic aquí. Y tendríamos que escanear este código QR con nuestro teléfono. Nos llevará a una pantalla nueva. Donde podemos ver la lámpara en realidad aumentada. Listo. Cerramos aquí. Y además de las fotos, tenemos otras opciones. Como por ejemplo, agregarle texto. Podemos aumentarlo. Moverlo. Como nosotros queramos. Cambiarle el tipo de letra. Podemos añadir los textos. Los textos que nosotros queramos. Y la otra opción. Por último. Es la de collage. Podemos agregar más de una foto en una sola cara. En las mismas aplicaciones. Para no demorarnos. Y esto se vería algo así. Finalizando de personalizar nuestra lámpara. Simplemente le damos aquí en añadir el carrito. Volvemos nuevamente a nuestra página de producto. Y ya podemos ver nuestro carrito con un producto agregado. Procedemos con finalizar compra. Aquí llenaremos nuestros datos. Y aquí ya podemos proceder. Con el pago de Womb. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!